Continúa la pauta de hoy. Nos dice Ibargas, buenos días. Estos señores de la Asamblea Nacional solo torpedean el proceso. También nos coloca Juan, asamblea raspada por sinvergüenza y sus opositores flojos y apatridas y así quieren el poder político. También nos dice a esta hora César González, demostrar que su única función era dar un golpe de Estado y entregar el país al imperio con la etiqueta del día de hoy, este sábado para Caracas voy. Nos dice Jorge Gallardo, sin precedentes en la historia política venezolana, un año perdido, ningún aporte al país, lamentable. Juan Arriaza nos coloca, nada de nada, lo de ellos es nada. También nos dice Glenis López, que es la Asamblea Nacional, es un fraude. Para hablar de todo lo que se ha vivido durante este año 2016 en el seno del Parlamento venezolano, ya está con nosotros y lo presentaba Arín en la parte anterior, el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez. Te saludamos, diputado. Le agradecemos, por supuesto, estar aquí el día de hoy. Vamos con Tigüerin para iniciar la entrevista. Sí, Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Y estamos en una situación política y económica muy particular, Héctor, porque estamos terminando el año con una coyuntura en la cual venimos del peor año, el año donde se ha atacado de manera frontal la economía, pero ese ataque tiene vinculaciones eminentemente políticas. Y la Asamblea Nacional ha jugado un papel allí en esos ataques políticos y en ese filón político que tiene todo el ataque a la economía. Yo quisiera empezar, ¿se mantiene en este momento el guión del golpe parlamentario? ¿Es una prioridad para ellos seguir manteniendo sobre el tapete el golpe parlamentario en Venezuela en este momento? Bueno, primero que nada, buenos días, ¿no? A ti y a todo el equipo, gracias por la invitación. Yo comparto contigo que este, sin duda alguna, es el año más difícil de los últimos 16, 17 años de revolución. Ayer celebramos los 17 años de la Constitución Bolivariana y cuando uno hace un balance de lo que han sido esos 17 años de Constitución, que han sido años complejos, podemos olvidar el 2002, el paro petrolero, el golpe de Estado, no podemos olvidar las guarimbas de la Plaza Altamira, no podemos olvidar la partida física del comandante Chávez, no podemos olvidar las guarimbas del 2014. Es decir, no es que ha sido una revolución sin dificultades, ha sido una revolución con pruebas de fuego. Pero aún así, nadie puede negar que este año 2016 ha sido, sin duda alguna, uno de los años más complejos para la revolución, para el pueblo venezolano. Y tiene que ver con varios aspectos. Yo creo que uno de los determinantes, o varios, o algunos de los determinantes, es la baja de los precios petroleros. En un país que depende de la renta petrolera, más de un 90%, bueno, cayeron sus ingresos. Nosotros recibíamos 3.500 millones de dólares mensuales de ingresos. Recibimos en promedio 100. Lleva eso a la economía micro de una familia que tenga un ingreso de 35.000 bolívares y al mes siguiente reciba 1.000. Va a tener esa familia dificultad para el ingreso, en sus ingresos, para acceder a bienes materiales, de alimentos, de medicamentos. Va a generar eso un conflicto social, político dentro de la familia, indiscutiblemente. Ahora, la pregunta... Pero esta baja de los precios del petróleo no es casual, Héctor. No, indiscutiblemente no es casual. Pero como quiero analizarte el papel de la Asamblea Nacional, te lo llevo a la siguiente pregunta. ¿Qué hace la familia en ese momento? Se pone a pelear entre ellas, independientemente de que tenga diferencias. Se dice, me voy de la casa, conspira para hacerle daño a alguien en la familia, o se une. O no queremos más al papá, por ejemplo. Se une, se abraza, se protege y le dice, vamos a echar para adelante, vamos a trabajar, vamos a acompañarnos. Creo que lo natural sería lo segundo. Y yo creo que este año complejo fue, creo o no, estoy convencido, fue lo que planteó el presidente Nicolás Maduro. Ese discurso que lanzó la Asamblea Nacional a principios de año diciendo, estamos en una dificultad, estamos en una situación de emergencia económica. Los invito a trabajar juntos, instalo la mesa de diálogo, convoco la Comisión de la Verdad, presento la agenda económica bolivariana. Ahora, ¿qué hizo la Asamblea Nacional o qué hizo la oposición venezolana frente a una situación de dificultad, que yo comparto contigo, muy asociada a los poderes fácticos internacionales, a tratar de golpear Rusia, a tratar de golpear a Ecuador, a Venezuela, a una nueva estrategia por retomar el espacio que habían perdido con el liderazgo del comandante Chávez? Pero analizando un poco la situación interna que hace la Asamblea Nacional ante una situación real y ante la actitud de un presidente que dice, vamos a trabajar juntos porque hay una emergencia económica. Bueno, el planteamiento de ellos, no, yo estoy convencido que con ese resultado electoral, que con esta situación económica, yo puedo acabar contigo. Y se impusieron las ambiciones políticas de la oposición por encima de la situación del país, por encima de la necesidad de la gente. Y el discurso de ellos se puede resumir en el discurso de Ramos Ayubo al principio, en seis meses te derroco. ¿Y cómo te voy a derrocar? Bueno, te voy a derrocar generando un falso positivo de que tu nacionalidad no es la venezolana, o convocando a una agitación de calle de manera tal que se genere una presión que te obligue a renunciar, o agudizando la situación de emergencia económica mediante un bobicot económico, como ellos mismos lo han planteado en sus discursos, en sus narrativas, en sus ruedas de prensa, o activando de forma ilegal, fuera de tiempo, sin cumplir con los requisitos, una institución constitucional, que es el referéndum revocatorio, o finalmente presionándote internacionalmente a través de la OEA, o nacionalmente a través de alguna copia chimba de las experiencias que se hicieron en Honduras, en Paraguay, presión internacional. Es decir, ellos aplicaron el término leninista de todas las formas de lucha. ¿Qué pasó también? Y eso es parte también del análisis, porque yo creo que hemos llegado a final de un año con toda esa presión, con toda esa dificultad, indiscutiblemente con una revolución que se mantiene en el ejercicio del poder, y que se mantiene además defendiendo al pueblo, manteniendo las misiones, manteniendo la misión vivienda, las pensiones, creando los CLAP. Es decir, si estas circunstancias las estuviésemos viviendo gobernando cualquiera de los candidatos de la derecha, lo primero que hubiese hecho es lo mismo que están haciendo en Argentina, en Brasil, o lo que ellos hicieron en los 90. Hay dificultad de ingresos, tengo que parar la misión vivienda, tengo que aumentar la edad de pensión, tengo que congelar salario, no puedo invertir en educación. En Brasil acaban de congelar la inversión social por 20 años con mandato constitucional. Uno diría, no, esos tiempos ya pasaron, ya después de los avances que ha tenido el Estado Social de Derecho y Justicia, es imposible que cualquiera que gobierne retroceda porque la presión social... No, la derecha no le importa. Inmediatamente Macri llegó al poder, despidió 200.000 trabajadores de administración pública. Inmediatamente Temer llegó al poder por vía de un golpe de Estado, congeló la inversión social por 20 años. O sea, no les interesa, les interesa la ganancia de sus capitales. Entonces lo primero es, el análisis final no es que la revolución se mantenga en el poder, es que se mantiene la misión vivienda, es que se mantienen las pensiones, es que se mantiene el aumento de salario, es que se mantiene la canaima de nuestros hijos, es que se mantiene un Estado Social de Derecho y Justicia. Y yo creo que esa es la victoria más importante que hemos logrado este año. Ahora, eso es, bueno, porque hay un pueblo consciente, porque hay un pueblo organizado, porque hay un presidente que tiene un liderazgo impresionante y una lealtad impresionante, que en los momentos más difíciles ha dicho, no, yo siempre voy a proteger al pueblo, cueste lo que me cueste. Y por el otro lado, porque esa ambición de poder de la derecha, yo creo que hay dos cosas que se ponen contra ellos. Una, la ambición de poder, que empezó a ponerlos a pelear, a... Bueno, tú viste la pelea... Siguen divididos, siguen cada quien por su lado. Yo creo que la pelea que tenían ayer, yo los veía peleando, echándose la culpa al uno por el otro, a ver quién nos hizo el coro. Y yo le dije, señor, usted se lo olvida que tienen 60% de inasistencia en todo el año. O sea, más de 35, 37 veces que no han tenido sesión por falta de coro o que su sesión ha sido ilegal. Porque hay momentos donde han sesionado con menos... Mira, ellos tienen 109 diputados. Necesitan 84 para el coro. Es decir, ni siquiera 84 diputados llegaron en más de 37 oportunidades. Es una barbaridad. Y lo otro que creo que se les ha volteado es el odio que han sembrado en la sociedad. Ellos han venido alimentando un odio que ahora se refleja contra ellos mismos. Contra su incapacidad, contra la frustración que tienen sus seguidores porque les mintieron. Hace un año... Porque todo lo que le han planteado a sus seguidores no lo han cumplido. A esta hora, Héctor, tenemos interacción con nuestro compañero Barry Cartaya. Adelante, Barry. Así es, hermano. Saludos a Héctor Rodríguez, diputado, el jefe de la facción parlamentaria dentro del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional. Hoy está en el ojo del huracán todo lo que tiene que ver con la actuación de la Mesa de la Unidad Democrática dentro del Parlamento. Pero antes de tocar ese tema, diputado, nos gustaría conocer su reflexión acerca de dos noticias que se dieron a conocer el día de ayer. Una en rueda de prensa y otra a través de un comunicado, de una sentencia. La primera tiene que ver con el poder moral. Que ayer fijó oposición y dijo que no existe en la interpretación de nuestra Constitución la posibilidad de un juez cio político. El contralor Manuel Galindo en compañía del defensor del pueblo. Pero de igual manera, todo lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros decíamos más temprano que se ha convertido en un muro de contención. La ha tenido bastante difícil este año el TSJ. Y ayer, en horas de la noche, sacó esta sentencia en la cual determina que es nulo y rito el tema del juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Frente a estas dos informaciones, diputado, hay un tema fundamental y es el conocimiento, cómo lo interpreta el pueblo venezolano. Bueno, porque hay quienes dicen que todos los poderes públicos son chavistas, que están vendidos. Que lo que dice el TSJ, el poder moral, la defensoría, el ministerio público, es porque, bueno, están comprados por las fuerzas revolucionarias. ¿Qué decirle a ese pueblo opositor que votó por los diputados de la mesa de la Unidad Democrática y que hoy esperan, obviamente, la cordialidad de todo el pueblo? Sí, bueno, gracias, Barri, por esa pregunta. Efectivamente, permite la reflexión. Más que chavistas, revolucionarios, estoy seguro que son bolivarianos como deberían ser todos. Lamentablemente, de la Asamblea Nacional sacaron la imagen de Bolívar. Yo creo que eso es inaceptable por todos los venezolanos y las venezolanas. Lo que son es defensores de la Constitución. Tú revisas la Constitución, Barri, desde el primer artículo hasta el último punto y no existe la figura de juicio político. En Venezuela no existe la figura que quisieron aplicar, como la aplicaron en Honduras, en Paraguay, en Brasil, que no es más que un golpe de Estado. O sea, ¿cómo uno se puede imaginar que más de 50 millones de brasileros eligen a una presidenta y un grupito de diputados pueden sustituir la decisión de 50 millones de brasileros? Bueno, ellos querían copiar esa experiencia y aplicarla en Venezuela. En Venezuela, un grupo de electores eligieron al presidente Nicolás Maduro. Solamente los electores pueden sacar a Nicolás Maduro y a final del periodo constitucional habrá otra evaluación donde los electores decidirán. No es el Parlamento y no existe en la Constitución el juicio político contra el presidente. Esa figura no existe y la puedes buscar en todos sus articulados. Y luego hay otra figura, que es la figura de responsabilidad política para los funcionarios públicos, donde el presidente no califica como funcionario público. Funcionario público son todos aquellos de carrera y de libre nombramiento y remoción, los que hacen carrera administrativa, pública. Tan es así que el mismo reglamento de la Asamblea Nacional, que es la ley orgánica que desarrolla el funcionamiento de la Asamblea Nacional, y la ley orgánica del funcionario de ato público, te dice claramente quiénes son funcionarios públicos. Te dicen que es desde el vicepresidente de la República hacia abajo todos los que hacen carrera. Que es a quiénes la Asamblea Nacional puede hacer alguna evaluación política para luego mandarla a los otros poderes. En el caso venezolano, Barri, cuando nosotros elegimos un presidente, elegimos a un jefe de gobierno, quien administra la administración pública, los ministerios, el funcionamiento del gobierno, y elegimos a un jefe de Estado, que es quien dirige las Fuerzas Armadas, las relaciones internacionales, el control de la hacienda pública, y la articulación del resto de los poderes, es un primos entre pares. Por lo tanto, por esa razón, es que hay una protección especialísima. En otros sistemas políticos distintos, el jefe de gobierno es el primer ministro, y el jefe de Estado es el rey, o es el presidente de la República. Se separa esa figura. En los sistemas presidencialistas, como el venezolano, no es así. En la misma persona recae ambas responsabilidades, de gobierno y de Estado. Por eso es que la misma constitución protege la figura presidencial. No es que proteja al presidente que hoy tenemos de turno, es que siempre, cualquiera sea el presidente que elijamos, va a tener una protección especial. Y eso no es solamente con el caso del presidente, los diputados tenemos una protección distinta a la del presidente, también especial, para que el foro político, el foro de debate, se pueda dar con un desarrollo distinto. Hay diputados que confunden eso con la libertad de cometer delitos. No, eso no es lo que se protege. Pero pongo un ejemplo de cómo distintas instituciones políticas van a tener un registro de protecciones, un conjunto de protecciones para la estabilidad del sistema político. ¿Qué pretende la derecha con este intento ilegal, inconstitucional? Afectar el sistema político venezolano. Poner en riesgo la democracia. Te pongo otro ejemplo. La Asamblea Nacional tenía hasta el 4 de diciembre para nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral. No lo hizo. No lo hizo porque está en desacato. No lo hizo porque en el 60% de sus sesiones faltaron. No cumplieron el cronograma electoral. Y entonces, como ha pasado en otras oportunidades, el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los rectores cuando la Asamblea Nacional no se puede poner de acuerdo, tal cual como manda la Constitución. Ahora, ¿por qué la Asamblea Nacional no hizo esto? Bueno, sencillamente porque quiere poner en riesgo el sistema político para que el cronograma electoral 2017 no se pueda cumplir. Hay una direccionalidad política de la derecha venezolana desde la Asamblea Nacional de afectar el sistema político venezolano. Y la responsabilidad de todos los poderes y de todos los ciudadanos es cuidar, es proteger nuestro sistema político, proteger nuestra Constitución. Diputado, pareciera que la oposición no tiene la fuerza ni la ascendencia sobre la Fuerza Armada y sobre los poderes públicos, sobre las instituciones y la mayoría de la población para movilizar una fuerza que pueda ser capaz de sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Pero entonces, ¿qué buscan detrás? Lo más que eso creo que en Venezuela, la sociedad, las instituciones no quieren golpes de Estado. Nadie puede dudar que en Venezuela hay venezolanos y venezolanas que están de acuerdo con la revolución y hay venezolanos y venezolanas que no están de acuerdo con ella, como es natural en una democracia, como es natural en un sistema político democrático. Ahora, lo que pretenden los dirigentes de la oposición es que es utilizar a ese sector que no quiere revolución para dar golpes de Estado, para pasar por encima de la Constitución y alinear las instituciones, como lo hacen hoy con la Asamblea Nacional, para ponerlas al servicio de un desorden, de un golpe de Estado, de una violencia. La mayoría de las instituciones y la sociedad venezolana también le dijo en el 2014 con las guarimbas, y hoy eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos guarimbas, no queremos desgollamiento, no queremos quema de Simoncito, no queremos golpe de Estado, queremos un sistema democrático. Yo creo que hay el mensaje, ni siquiera se lo dieron los chavistas, se lo dio la sociedad venezolana completa. Porque siendo un año tan complejo, y teniendo ello indiscutiblemente hace un año una victoria, ¿por qué a los alaridos, a los chillidos de la dirigencia de la derecha, llamando a ir a la calle, llamando a un golpe de Estado, la mayoría de los venezolanos no lo acompañaron? Y eso quiere decir que no hay un grupo de venezolanos molestos o que tienen otra visión, no, sí lo hay, pero le están diciendo, no es así, no es por guarimbas, no es por golpe de Estado, es respetando la Constitución, es respetando la democracia. Y también creo que la derecha cree que el resultado electoral del año pasado, donde la oposición sacó el 53% de los votos del chavismo del 47, significa que desapareció el chavismo. El chavismo no es una coyuntura electoral, el chavismo es una fuerza política, una fuerza política que recoge la fuerza histórica cimarrona de nuestros indígenas, de nuestros libertadores, de las guerrillas de los 60, de la resistencia anteneoliberal de los 90, y que va a tener momentos de dificultad y momentos de fortaleza. Pero como buenos bolivarianos, cualquier sea la dificultad la vamos a superar. ¿Y cuál es la situación del chavismo en este momento? Yo creo que se está creciendo. Sin duda alguna, hace un año estábamos contra las cuerdas, después de esa derrota electoral, y tuvimos unos meses tomando aire. Hoy estamos en el centro del ring, dando la batalla. Y una batalla que nos toca crecernos. Igual como hace 200 años que nos tocó cruzar los Andes en Alpargata, a los chavistas nos toca de nuevo cruzar los Andes para conquistar la gloria. A esta hora tenemos interacción con nuestra compañera Merlin Garaycó, que tiene una pregunta para Héctor Rodríguez. Adelante, Merlin. Buenos días, diputado. Yo quisiera saber algo. El 70% de la población, las cifras dicen que quieren diálogo y paz. Entonces, ¿cuáles son las expectativas para el 2017, cuando ya el diputado Tomás Guanipa afirmó que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, en todo caso, sería el diputado Julio Borges, uno de los diputados que ha estado detrás del golpe de Estado del 2002? Entonces, ¿cuáles serían las expectativas, y qué decirle a ese pueblo que ya quiere acciones concretas y diálogo? Bueno, yo creo que el pueblo que quiere la mayoría de diálogo, las encuestas dicen 70, unas 80, unas 90, para mí es difícil creer que hay alguien que no quiera diálogo. Para mí es difícil creer que hay alguien que quiera que nos entremos a golpe, o que nos matemos como venezolanos y venezolanas. Estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que tenemos diferencias, que las hemos tenido y que las vamos a seguir teniendo, porque si no se va a acabar la democracia, es natural que en democracia uno está en su familia, que los ama, que los quiere, tiene debates, tiene discusiones, tiene distintas visiones de ver las cosas. Por lo tanto, tenemos la mayoría de los venezolanos que imponer la democracia, no se puede imponer la guarimba, no se puede imponer que degollando un motorizado vamos a solucionar los problemas políticos, o que quemando un simoncito vamos a resolver los problemas políticos. Es debatiendo, es discutiendo, es reconociéndonos mutuamente, es abrazándonos como venezolanos en las diferencias, para juntas y juntos superar las dificultades. Héctor, pero esos escenarios de terrorismo, de guarimbas, de violencia, siguen planteados en un sector de la oposición. Indiscutiblemente. Yo creo que hay un sector de la oposición venezolana, y sobre todo de su dirigencia, más que de la oposición, que se ha vuelto irracional. Tú analizas los discursos del presidente de la Asamblea Nacional, ya saliente, ¿no?, de algunos voceros de la mesa de la unidad, y ellos han ido sembrando un odio en un sector de la población y en ellos mismos. Uno ve los debates en las redes sociales cuando entre ellos están peleando, las cosas que se dicen, y uno dice, Dios mío, yo me pregunto, ¿qué puede estar en el corazón, qué puede estar en la mente de alguien, que planifica cómo degollar un motorizado, o que planifica cómo meterse en la casa de un diputado para asesinarlo, como lo hicieron con nuestro hermano Robert Cerro? Yo puedo tener diferencias contigo, yo puedo tener diferencias contigo, y las voy a debatir con pasión, con argumentos, con movilización de calle, pero a mí jamás me pasaría por la cabeza pensar ni siquiera cómo yo te asesino a ti. Bueno, hay dirigentes venezolanos que han pensado, han planificado y han dirigido eso. Yo me pregunto, Dios mío, ¿qué tienen en su corazón? Porque yo acepto que tú tengas una visión distinta de la economía, del papel del Estado, de las prioridades, del papel de la economía privada. ¿Tú consideras que ha habido asesinatos selectivos en Venezuela? No, indiscutiblemente, no tengo la menor duda, de Otaiza, de Robert Cerro, de los dirigentes campesinos, de los policías, yo no tengo ni la menor duda de que hay una direccionalidad política en el tema de los asesinatos. Es decir, hay un sector político de la oposición... Terrorista, apátrida. ...que ha planificado el asesinato de venezolanos para... Indiscutiblemente. Ahí tenemos una prueba. Cuando se degolló el motorizado, alguien se sentó a pensar, a grabar un video, a explicar cómo poner una guaya. O sea, hay venezolanos que son capaces de eso. No sé si el título venezolano cabe en este sentido, porque los venezolanos, independientemente de nuestra posición política, no somos así. Esa gente... Somos solidarios, somos amorosos. Esa gente es la mayoría en la oposición, es un sector importante. No, es la minoría, es la minoría. Y es una minoría, sobre todo, en su dirigencia, muy llena de odio. Y como dice una hermosa canción de Silvio, solo el amor transforma en milagro el barro. Así que el amor de la mayoría, y ahí estoy hablando de chavistas, de opositores, de personas que a lo mejor no asumen una posición política, el amor de nuestra mayoría tiene que abrazarse y tiene que frenar ese odio y tiene que imponer y transformar en milagro el barro. Ahora, Héctor, tú eres jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Se avecina, y nosotros tenemos que avizorar también, ese cambio de la presidencia y de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. ¿Existiría la posibilidad, se ha hablado de que Julio Borges puede ser el hombre que sustituya a Henry Ramos Alud? ¿Existiría la posibilidad de algún cambio de direccionalidad política, de orientación política, del rol que ha ejercido la Asamblea Nacional hasta el momento? Bueno, ellos primero tienen que resolver un problema en el que se encuentran, que es el tema de la ilegalidad en la que está la Asamblea Nacional. Que la mesa de diálogo indiscutiblemente abrió un compás para que la institución que ellos dirigen volviera al marco jurídico, al marco constitucional. Yo creo que lo desaprovecharon terriblemente. Yo creo que cuando iban encauzados a entrar dentro del juego democrático, dentro de la dinámica constitucional, a última hora, y es una intuición o un análisis que yo hago, Ramos Ayub para dificultarle la entrada a la siguiente directiva, sea quien sea, porque entiendo que hay un conflicto interno ahí, hicieron algunas jugadas para colocar a la Asamblea Nacional en una situación mucho más compleja desde el punto de vista de la legalidad. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, creo que será la reflexión que ellos tendrán que hacer ahorita en diciembre. Hay una pugnacidad interna brutal dentro de la mesa de la unidad por quién es un posible candidato para las elecciones presidenciales del periodo constitucional del 2019. Yo creo que ahí hay un problema, porque eso va a determinar quién es la nueva directiva, va a determinar si entra o no entra en el marco constitucional, y va a determinar cuál va a ser la nueva política. Ojalá se imponga la paz, ojalá se imponga la democracia. Héctor, muchísimas gracias a Héctor Rodríguez Castro, jefe del Bloque de la Patria, de la facción parlamentaria del Bloque de la Patria. En esta entrevista, en la pauta de hoy, nosotros nos vamos al corte y venimos con más de nuestro programa.